Muy buenas equipo, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. He visto ya el capítulo, el especial de Halloween, World War by Night. Wow, wow, no me esperaba que tuviera tanta calidad. Yo me he esperado, bueno, va a ser bien, las críticas siempre son muy exageradas para lo bien o para lo mal, pero es un muy buen producto de Marvel, muy buen producto de Marvel, que ahora lo desarrollaremos en la parte con spoilers. Pero es que es muy importante también, porque nos han presentado otra faceta más de Marvel. Ya teníamos, bueno, pues todos los superhéroes, novengadores y tal, muy bien. Pero ahora, con Moon Knight nos han presentado los dioses. Dioses egipcios, que todavía no habíamos visto, otra clase de dioses. Pero tenemos por ahí con Eternas los celestiales, otra faceta. En Thor, Elof, and Thunder nos han ya presentado algo más, ¿cómo lo diría? Una faceta más intergaláctica, como puede ser la eternidad. Ahora nos presentan, bueno, en Seahulk nos han dado un pequeño acercamiento a los vampiros. Y ahora nos meten monstruos. O sea, cada vez estamos viendo todas las posibles abanicos que tiene Marvel. Y ya con Blade lo de los vampiros yo creo que se va a consolidar. Y aparte de eso, también nos están metiendo a los mutantes. Miss Marvel, seguramente Namor. Bueno, Namor es mutante, nos come, no sé si será aquí mutante o no. Pero, bueno, Charles Xavier en el otro universo, en Doctor Strange. O sea que ya el abanico de posibilidades de Marvel se va abriendo poco a poco. Y eso es algo súper importante. Aparte de que, esto no es spoiler, porque sale en el trailer. Y si no, pues pasa de cinco. Bueno, lo digo por si acaso en la pantalla con spoilers. Pero antes de seguir, os quería comentar que en el Ahorra Más han sacado una colección de Spiderman. Ya sabéis que esto yo no lo hago porque me paguen ni porque no, sino porque es por el bien. Porque creo que es interesante. De Spiderman, que han sacado creo, ¿cuántos son? ¿Diez? Sí, son diez. O sea, si los que queréis empezar a leer cómics y no sabéis por dónde empezar, a mí Spiderman junto con Hulk y La Patrulla X. Son los cómics que más tengo y más me gusta leer. Y los cuatro fantásticos, también es verdad. Pero, bueno, lo que iba. Son diez, cada uno creo que vale nueve euros con noventa y pico. Casi diez. Y están, pues, bueno, Spiderman nunca más. La última cacería de Craven, que para mí es posiblemente el mejor cómic de Spiderman. Y luego tenemos otros como La muerte de Gwen Stacy, ¿no? En el que se basa la segunda película de Andrew Garfield. Luego tenemos, bueno, Spiderman revelaciones. Tenemos El nacimiento de Venom. Hostias, este cuidado, es importante. La salida del come pecados, que este no me lo he leído. Y luego ya vamos con temas más multiversales. Bueno, la introducción de Mais Morales, ¿no? Ese Spiderman para la generación de los 2000, en ese universo ultimate. Y, bueno, curva del aprendizaje. Los estoy sacando en un orden que no es el que viene, ¿vale? No es el orden de la colección. Curva del aprendizaje. El regreso del Duende Verde. Y luego ya el tema multiversal con el universo Spiderman. Esa película que vimos de Mais Morales, de dibujos animados que nos presentó Sonic. Y a mí me gustó muchísimo. Y vemos, vamos a poner, ahora van a sacar el de Madame Web, ¿no? Que se ve cómo vamos a ir introduciéndonos cinematográficamente en el multiverso Spiderman. En el Spider-Verse y ya está. Ahora, el precio. Son nueve con algo el cómic y yo tengo aquí la cacería de Craven. Que para que veáis no es que se lo hayan remasterizado muchísimo. O sea, es básicamente lo mismo. Y aquí me cuesto 15 euros. O sea, que sale 5 euros más barato el cómic, más o menos. Vosotros veréis. No os voy a poder comprarlos. Yo nunca os lo olvido de comprarlas. Pero para que veáis y comparéis precio. ¡Vamos con el hombre lobo, no! ¡Vamos con el hombre lobo! ¡Que está súper guay! ¡Vamos con el hombre lobo! Soy David Ving y aquí estamos un día más en la oficina. Y nuestra jerga de hoy es sobre World War by Night. Cuidado, este vídeo contendrá spoilers. Quedan avisados. Luego a mí no me echen la culpa. Bueno, para empezar dos cosas. No me ha molestado para nada. No me ha molestado para nada la ambientación. Las películas de miedo más clásicas, en blanco y negro, no me ha molestado para nada. Porque ha sido una perfecta... O sea, me ha parecido una perfecta combinación para que ese ambiente... De igual no es de miedo porque no dices ¡hostia, qué miedo! Pero sí de tensión. Acompañado de una música perfecta. O sea, una música que... Pues eso, favorece esa atmósfera de tensión. Luego, me parece que los personajes están muy bien interpretados. No hay momentos donde se enrolle mucho. Si es verdad que al principio es un poco más lento y cuesta arrancar. Pero te están poniendo en situación. Básicamente hay un señor que cazaba monstruos, que tenía una piedra de sangre que se llama... Bueno, el Bloodstone, de toda la... En inglés. Que en inglés las cosas quedan más guays, la verdad. Antes de seguir, el logo de Marvel. ¡Wow! Salen las letras de Marvel, la canción de Marvel, pero le van metiendo arañazos. Se va cambiando a el tono donde va a ir toda la serie en blanco y negro. ¡Wow! Entonces, bueno, te explican eso. Que, bueno, pues este señor tiene una piedra que es para cazar monstruos. Que lo que hace es debilitarlos. Pero enfadarlos más. ¿Qué ocurre? Se muere y, claro, su hija pierde el derecho a heredar esa piedra. Porque ha desaparecido del negocio de cazar monstruos durante 10 años, o algo así. Durante una década, creo. Más o menos. Pues entonces van bastantes candidatos. Van como 4 o 5 candidatos. Entre los que se encuentra el hombre lobo. ¿Vale? Entonces, todo el mundo... La prueba consiste en, tipo los juegos del hambre, le sueltan ahí, en un campo, campo cerrado, ¿no? En un terreno cerrado. Y meten... Bueno, más que un juego del hambre, más la leyenda del minotauro, ¿no? Meten en un laberinto, pum, un minotauro. Pero en vez de un minotauro es un monstruo. ¿Quién es el monstruo? Manzin. ¡Guau! ¡Guau, Manzin! ¡Guau! ¡Brutal! Y vemos la parte también más humana de los monstruos. Aparte de ver a un Manzin increíble, súper bien representado, al Manzin más salvaje, pero también al más humano. O sea, que juegan con esos contrastes según el devenir del capítulo. Y... Equipo, de verdad. Mira, yo he visto a Manzin y mi corazoncito ha dicho, de verdad, de verdad, Marvel. Si es que cuando puedes y quieres, me haces unos productos que es que solo me dan ganas de abrazar. Obviamente no es en-game, vamos a lo mismo. No es en-game, no es Infinity War, Civil War, pues no. Pero para llegar a eso hay que ir pasito a pasito. Y esos pasos pueden ser firmes y decir, aquí estoy yo, porque soy Marvel Studios, o puedes apoyar y que se te entre el bailecito porque no tienes buen apoyo. ¡Uy, qué diferencia! Tenemos así Hulk que vas temblando y tenemos esta cosa que es... World War by Night, que dices... ¡Qué guapo! A mí me pillan chiste, como es un lobo-lobo. Que por cierto es lo que me ha faltado, un aullido. ¡Me ha faltado un aullido! ¡No! ¡Madre, mira el pecado! Tienes un hombre-lobo, méteme un aullido. Cuando se escapa corriendo, méteme al final un... ¡Uuuu! Y ya decimos todos, ¡oh Dios mío, este capítulo es redondo! Pero no me voy a adelantar a los acontecimientos. Aquí pues vamos en orden. Resulta que el chico este, el hombre-lobo, todavía en forma humana, engaña a todo el mundo. Y conoce al hombre-cosa, que se llama T. Entonces el hombre-cosa como que le abraza y dice... Bueno, espérate, no sé cuántos, le vemos que tiene aquí la piedra. Y convence a la hija... Elizabeth, creo que se llama. Ya os había dicho para los nombres. O Elsa, Elsa más Elsa, yo creo. Para que le ayude a rescatar a Demancín. Total, lo consiguen rescatar, pero él va a coger la piedra y claro, como es monstruo, pues la piedra le hace daño. Entonces, la mujer del que ha organizado todo, porque es la viuda y lo tiene que... Pues nada, tiene que ser ella... La notaria, no doy fe de que este hombre se merece tu piedra, querido marido. Pues dice, eres un monstruo, te vas a cajar. Total, le encierra con la hija porque se siente traicionada por su hija en una jaula. Y aquí empieza lo mejor del capítulo. Si es verdad que Mancín está súper bien y las críticas decían que se roba el show, pero el hombre lobo... El hombre lobo con prótesis está perfecto. Es parecido al de los cómics, parecido a un hombre lobo tipo que ves en cualquier sitio con los pantalones vaqueros. ¡Qué guapo ha estado, tío! Ha estado increíble equipo, de verdad. O sea, ha estado brutal esa escena en un pasillo que la gente decía que era la TVA. Yo en mi relación no dije eso porque no me parecía que fuera de la TVA, no veía relación. Vemos a los guardiáticos, a los seguratas estos peleando contra el hombre lobo. Y el hombre lobo, modo salvaje, porque es una bestia salvaje. Y ya te lo dice y dice, tener cuidado con esto porque si me transformáis, no voy a tener piedad. ¡Guau! Vemos una cámara fija, al hombre lobo siendo un puñetero animal, la sangre saltando, vemos una luz parpadeando, mientras la cámara se va manchando de sangre, al hombre lobo cada vez más enfurecido, pero arrancando con las garras, arañando la sangre, saltando y manchando la cámara acompañado de ese tintineo de luces. Todo esto en blanco y negro y con una música espectacular. ¡Vaya escena, equipo! ¡Vaya escena! Pero aún así no ha sido la más hardcore y la más así que digan, ¡ay, Dios mío! La chica, aprovechando el agujero que ha hecho en la jaula el hombre lobo, se escapa también y empieza a luchar contra los demás cazadores. Le clava, o sea, uno le corta la garganta y empieza a salir sangre, pero es que a otra, o al otro, no sé qué es, le clava la espada y se queda un rato la espada clavada en la cabeza y yo la he dicho... ¡Qué imagen! ¡Qué imagen! ¡Qué como me ha gustado! Me ha parecido muy buen producto. Igual no dice, ¡uh, el mejor producto de Marvel! Pues no, pero un producto... O sea, tenía miedo del especial de Navidad de los Guardianes, porque digo, va a salir el Star-Lord a decir cuatro gilipolleces y me da miedo. Si es con este nivel, dame todos los especiales que quieras, Marvel. Me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado. Y luego, la escena final de... bueno, matan a la madre, tampoco lo voy a contar todo. Y la escena final de... pues ella, todos los cadáveres por el suelo de la casa de su padre, su madre, ha sido asesinada por The Man Thin y tirada contra el cadáver de su padre, que esa es otra, al cadáver del padre le ponen un mecanismo para que parezca que hable y se mueva. El cadáver. Mal rollito, ¿eh? Mal rollito. Entonces, le dice el mayor gomo de la familia, oye, yo ya estoy a tu disposición. Coge y dice, ponte a limpiar. Se sienta mirando la piedra de Bloodstor, se queda así, y se empieza a escuchar la canción del rey. Y se va coloreando poquito a poco la escena, porque hasta entonces solo habíamos tenido un color. y era el de la piedra. Y se va coloreando poco a poco y así con... El típico... escena con la copa... que tú le ves como con aire de superioridad al mafioso. Y está así con la copa de whisky o de vino. Pues igual mirando la piedra y se va coloreando con esa canción. ¡Guau! ¡Qué bien hecho, tío! ¡Qué bien hecho! Y es que Marvel, cuando quieres, puedes... Y luego ya, al final, un toque de humor. El hombre cosa ahí, jugando al solitario, le prepara una taspa de té al hombre loco, para cuando se terminara, se volviera a transformar en hombre. Simplemente brutal. Quiero saber vuestra opinión, como siempre, equipo. Quiero saber vuestra opinión. Y ya sabéis que en esta casa de locos siempre hay hueco para un loco más. Dale a like, suscríbete, comparte el vídeo si te ha gustado, porque me hacéis un gran favor. Y sobre todo, lo que digo siempre, escribir, escribir vuestra opinión. Si os ha gustado el vídeo, si queréis que sí hay más ofertas de estas, pues porque, por ejemplo, el Carrefour de Star Wars tiene bastantes en cómics. Que os lo traiga, aunque no me lo compré yo, porque no me puedo comprar todo. No cobro, no soy rico. Escribir, 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 que es lo que hace que este canal sea de todos. Ya sabéis que os quiero. ¡Hasta luego!